Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxiribono, tal y como habéis visto en el anunciado, que sinceramente todavía no lo he puesto cuando estoy grabando este vídeo, pero bueno, básicamente va a ir relacionado con el tema que quiero tratar. Quiero recalcar de primeras que la actividad o frecuencia de vídeos de Pokémon GO van a ser exactamente la misma que hasta ahora, así que por eso no os preocupéis, sobre todo a aquellas personas que estáis pendientes de cuando traigo vídeos o no voy a traer palomitas aquí en el canal. Por lo tanto, se incorpora el nuevo juego Palworld, no sé si lo pronuncio bien, creo que tampoco tiene gran misterio en pronunciarlo, pero bueno, sería más conocido como el juego de Pokémon con metralletas. Sí, esto lo he visto ya un porrón de veces en la red, así que aquí en el canal lo iréis viendo progresivamente en estos días. ¿Qué podéis esperar de este juego aquí en mi canal, en tu canal? Guías y consejos. ¿Algún truco siempre legal para mejorar? Si existe obviamente algún truco que no rompa el juego, pues también lo traeré. Novedades de futuras actualizaciones, nuevos eventos, si veo que realmente es apoyado esta nueva temática, bueno, más bien este nuevo contenido del canal, pues seguramente lo traiga. Sorteos para aquellas personas que por X motivo no puedan hacerse con el juego anticipado, pues también puedo llegar a traer sorteos de The Hawk. Y por primera vez en el canal veréis algo de entretenimiento, ya que traeré gameplays de mi paseo en esta aventura. No sé cómo lo veis, pero a mí me hace especialmente mucha ilusión, ya que aparte obviamente de traer contenido y exclusivamente de Pokémon GO en estos años, también pues sinceramente juego mucho a otros juegos como por ejemplo Call of Duty. Aunque en su momento y con la temática de este canal, pues decidí no combinarlo porque no pega. Bueno, al menos así lo veo yo. Bueno, ahora con Pal World creo que es una oportunidad la cual debo aprovechar y por ello hace dos años o cosas así, cuando supe del desarrollo de este juego, dije, ¡guau! ¡Que salga ya! Y después de mucha espera, pues como que ya lo tenemos. Y esto lo estoy diciendo por una razón bien simple y es que desde los inicios del juego de Pokémon GO, este canal empezó a ser reconocido en la gran comunidad por los distintos consejos o herramientas para poder jugar desde casa. Ahora lo que más se está buscando serían Pokémon competitivos, cómo poder ganar en las ligas. Ya sabéis que a vuestra plena disposición, aquí estoy haciendo una pequeña mención a mi página web, la cual mis compañeros que son los encargados en desarrollar las cuentas, pues hasta día de hoy está funcionando muy bien, hoy más que nunca, porque como os digo, la gente lo que está buscando son cuentas competitivas y estas cuentas que se ofrecen, pues realmente valen mucho la pena. Pero bueno, como os estaba diciendo, la realidad ahora mismo es lo que estáis viendo. La mayoría de vosotros ya conocéis todas estas herramientas y funcionalidades, por ello mis vídeos ya no tienen tanto apoyo como lo podíamos tener antes. Solo fijaros en las visitas, han bajado considerablemente. Y la culpa, pues es solo mía, ¿no? Bueno, me centré en los joystick y radares, dejando de lado otras cosas no menos importantes. Por ello, para todos los que confiasteis o confiáis en mí después de todo este tiempo, quiero agradeceros todo el cariño y apoyo que me habéis dado, el cual espero que siga siendo así, seguir creciendo esta familia, que jugadores de Pokémon GO que ya no ven mis vídeos por el motivo que sea, pero siguen suscritos, vuelvan a hacerlo. Y poco a poco ir mejorando día a día. Así que familia, el primer vídeo que veréis de Palworld en mi canal será un gameplay, mi primera experiencia, por así decirlo, y a raíz de ahí ya empezaré a traer todo lo demás que os he comentado. Así que sin más que decir, os espero a todos y me voy despidiendo. Si acabáis de pasar feliz día, yo soy Daxer, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.